El producto vectorial de dos vectores se expresa así, u por v, ¿vale? Y si tengo el vector u y el vector v, formando un plano, el producto vectorial es perpendicular a los dos. Y si el ángulo que separa, u y v, es menor que 160, va para arriba. Para arriba. Y si es mayor que 160, va para abajo. Y siempre hay que medir el ángulo en el sentido contrario a la aguja de reloj. A ver si el ángulo de u a v sería para allá. La aguja de reloj más para acá, sería para acá. ¿Vale? Habría que medirlo. Que dice que si el ángulo es menor que 160, va para arriba. Y si es menor que 160, va para arriba. Si es mayor que 160, va para abajo. Y siempre hay que medir en el sentido de la aguja de reloj. ¿Vale? A ver, este... Claro, porque el ángulo entre u y v, si lo mides así, es mayor que 160. Sin embargo, va para arriba. Hay que medirlo para acá. ¿Vale? Este iría para abajo, por ejemplo. Si pongo u para acá y v para acá. Justo al contrario. Porque aquí el ángulo entre los dos es más de 160. Entonces siempre en el sentido contrario a la aguja de reloj. Porque si la piden para acá, es menor que 160. ¿Vale? El módulo del producto vectorial. Porque el producto vectorial es un vector y hay que saber la dirección. Producto escalar no. Es el módulo de u por el módulo de v por el seno del ángulo que forman. O sea que esta sería otra manera de sacar el ángulo que forman. Y la forma de calcular el producto vectorial es más divertida. Pones los ejes o los vectores unitarios a los ejes i, j, k. Y pones los vectores ux, ui, uz, vx, vi, vz. Pues este determinante es el producto vectorial. ¿Vale? ¿Cómo sería esto? Vamos a suponer que te doy u, sería el vector 1, 3, 0. Y v es el vector 2, menos 1, 1. Pues el producto vectorial sería. Y, j, k, 1, 3, 0, 2, menos 1, 1. Sería 3i, 0, j, menos k, menos 6k, menos 0, menos j. O sea que sería 3i, menos j, menos 7k. Es decir, sería el vector 3, menos 1, menos 7k. Ese vector es perpendicular a los dos. Y... Vamos a comprobar. ¿Vale? Que es perpendicular. Este con este. Da 2 por 3, 6. Haciendo el producto escalar se ve. 6. Más 1, 7. Menos 7, 0. Efectivamente es perpendicular a este. Y este también. 1 por 3, 3. Menos 3, 0. 0 por menos 7, 0. ¿Vale? Es perpendicular a los dos. ¿Para qué sirve? Se puede calcular el ángulo. Pero el producto escalar es mucho más fácil. ¿Vale o no? Pues aquí tienes que hacer el módulo de uno, el módulo del otro y el módulo del otro. Y te sale el ángulo. El otro es un poco más directo. Entonces esto te va a servir siempre que te haga falta un vector perpendicular a otro. ¿Vale? Por ejemplo, ¿en qué caso? Pues nos van a encontrar problemas. Es que nos van a decir que hagamos el plano que contiene dos rectas, por ejemplo. ¿Vale? Si contiene dos rectas, te coge los dos vectores directores de la recta, D1 y D2, y haces el producto vectorial. Y el vector que te da es perpendicular a los dos. Y es el vector normal del plano que contiene las dos rectas. ¿Te acuerdas? Ligeramente. Más o menos. ¿Para qué más puede servir el producto vectorial? Vamos a hacer un plano que contenga dos rectas. Para allá el área del paralelogramo. Vamos a probar. Vamos a un paralelogramo. Vamos a ver si es verdad que es así. Aunque sea en dos dimensiones. ¿Vale? Vamos a coger. Por ejemplo. Este paralelogramo. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a coger este, por ejemplo. ¿Vale? A ver. Este paralelogramo estaría definido por los vectores. Este. Voy a llamarle a este U. Y a este le vamos a llamar V. ¿Vale? Este vector sería. Va desde 0, 0. A 4, 0. ¿Te acuerdas? Que pasa acá un vector. Se restaban las componentes de los puntos. Este sería el vector. 4, 0, 0. ¿Vale? Voy a poner tres componentes para ver que es verdad. Y este sería. Este es el 0, 0. Y este es el. 2, 4. Entonces este vector sería. El 2, 4, 0. ¿Vale? Se resta el segundo del primero, ¿no? Sí. Para sacar el vector que une dos puntos. Se resta el segundo del primero. El primero del segundo es igual. Va a dar lo mismo. Entonces dice. Que el área del paralelogramo. Es el módulo. Del producto vectorial. Entonces me cojo. Y hago el producto vectorial de los dos. Que nos va a salir muy facilito. Y a 0, 0, 0. 16K. 0, 0. El módulo de 16K es obviamente 16. Efectivamente el área de esto es 16. Porque tiene. 4 de base y 4 de altura. 4 por 4 es 16. Que yo no me lo invento aquí yo. Bueno. Todo está fríjamente calculado. No. Yeah. Gracias.